Sí, estamos como Presidente del Consejo hasta que retome el Presidente Héctor Zapatiel, ¿no? De todas maneras están de receso, digamos. Estamos en receso legislativo, pero no en receso para trabajar. Estamos todos los días en el Consejo de 8 a 12, 12.30. ¿Usted cree que si es que una persona quiere hacer trámites, digamos, puede acercarse? Claro, ya todas las personas que tienen inquietudes o que tienen propuesta o simplemente un reclamo están yendo al Consejo Deliberante todos los días igual, ¿no? Bueno, ¿cuál es el balance que hacen ustedes ya, digamos, como Consejo en su conjunto? Bueno, este año la verdad que ha sido un año de mucho trabajo, de arduo trabajo, de, digamos, de mucha discusión en cuanto a diferentes temas, pero consideramos que prevalece la democracia porque todas las cosas que se han logrado se han logrado a través de mayoría, ¿no? De votación por mayoría. Sí, así que creemos que ha sido un buen año legislativo, se ha trabajado, pero en diferentes áreas, muchísimo. Así que, bueno, creemos que ha sido un buen año y estamos conformes, esperemos que el próximo año se pueda trabajar mucho mejor, ¿no? Es un año electoral, por decirse la cosa, se complica un poco más, ¿no? Y depende, porque si nosotros realmente los que pensemos o quiéramos estar en campaña vamos a tener que hacerlo fuera del horario de trabajo. Entonces, vamos a seguir atendiendo como siempre a la mañana en el Consejo Deliberante, cumpliendo con nuestras obligaciones y si queda tiempo se hará campaña o no. No, la idea es que no podemos descuidar nuestro mandato que dura hasta diciembre del 2015, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante ser muy respetuoso en eso, seguir atendiendo por las mañanas como lo veníamos haciendo habitualmente y si nos queda tiempo en la tarde, bueno, haremos campaña o no, ¿no? Bueno, finalmente un saludo por esta Navidad. Bueno, a toda la comunidad de Güemes y el departamento también, que los ven en todo el departamento, desearles que éstas sean una buena Navidad, ¿no? Que cuando levantemos la copa sea simbólicamente esperando que tengamos un poco más de tolerancia, un poco más de paciencia, que podamos respetar más al prójimo y que podamos disfrutar de lo que tenemos, sea poco, sea mucho, que podamos disfrutar de la familia, que la familia directamente es lo más importante en este sentido, esté conformada como esté conformada nuestra familia, ¿no? Y bueno, que podamos reflexionar sobre las cosas que queremos, los objetivos que queremos cumplir, lo que hemos cumplido y que especialmente podamos permitir que esa porción de amor extra que trajo Jesucristo al mundo nos invada, nos ilumine para que seamos mejores personas, ¿no?